Muy buenas a todos, estamos en un nuevo video Y estamos hoy con un truco, un bug, como queráis llamarlo, ¿vale? Para poder ganar en squad battle sin tener que jugar todo el partido entero Simplemente marcando un gol, ¿vale? Os voy a enseñar este truco ¿El truco para qué os sirve? Pues sirve para ganar los objetivos de los iconos, como veis aquí Que yo he completado ya el de la liga mexicana y MLS, ¿vale? Que te pide ganar 6 partidos con jugadores de la liga mexicana y de la MLS en clase mundial o superior Y la verdad es que la máquina en squad battle es muy por culera Y más en clase mundial y leyenda que te pide aquí también Así que nada, os voy a enseñar este truco, ¿vale? Para que os sirva y podéis hacer lo mismo que hago yo Que es marcar un gol y ya no tienes que hacer nada más Simplemente te pones con el móvil, lo haces cualquier historia Y se pasan los partidos bastante rápido, ¿vale? Aquí es marcar, bueno, ganar con la liga saudí Y aquí ganar con italianos, sí que nada Vamos al lío, ¿vale? Nos venimos aquí a squad battle Nos saldrán aquí 4 plantillas, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es jugar contra las que tienen esta valoración Valoración 64 y valoración 68 Y como veis son en su mayoría bronces Y no nos van a fastidiar ni nada, ¿vale? Luego contra las plantillas de oro Y estas no las hago O sea, nunca juego contra ellas porque siempre dan muchísimo por culo Sobre todo si son premier, están muy chetadas Y no se puede hacer nada Así que jugáis contra plantillas de bronce Y cuando terminéis, actualizáis, ¿vale? Ponemos leyenda Aquí tengo yo mi plantilla de la liga saudí Voy a ponerle contratos aquí a este Vale, le damos al start Tengo ahí los cambios en el banquillo, ¿vale? Que son muy importantes para hacerlos en el minuto 1 Para que nos ayuden a marcar el gol y eso Ponemos esta camiseta mismo Damos para adelante Y son todos bronce menos el defensa y el MD Que son de oro O sea, que es una buena plantilla para hacer el truco Y os lo voy a enseñar, es muy sencillo, ¿vale? Nada más que lo veáis Esto os va a quedar fácilmente Y os ayuda un montón a hacer estos retos de los Iconswap Vale, le damos al pause Nos venimos aquí Y metemos a Leo Messi Y a Mane Son los cambios que yo estoy haciendo Los meto a los dos Reanudo partido Y nos vamos Y ahora pues lo que tenemos que hacer Es intentar marcarle un gol, ¿vale? A ver si pudiera marcarle directamente Vale, he tirado porque ya no veía ángulo Digo, bueno Tiro y así entran aquí mis colegas Messi y Cristiano y Mane Venimos con Messi A ver si puedo marcarle No, no puedo marcarle A ver, me he intentado marcarle en esta jugada O la siguiente que yo ataque, ¿vale? Para que... Si no, pues corto Para que no se haga muy largo el vídeo Vale, que son malísimos aquí mis colegas de Arabia Saudí Bras Uy, imaginais que me llegue a marcar Menos más Vale, sacamos Joder Le da al chino ese Vamos, hijo Vale Por fin cojo el balón Que de verdad Esquad Battle Muy, muy aburrido Está súper amañado Un coñazo Y son plantillas de bronce Imaginaos una plantilla de la premia Vinimos con Mane Y bueno, vale, ya está Ya hemos marcado gol Ahora lo que tenemos que hacer Es robarle la pelota ¿Vale? Ya tenemos el gol marcado Ya el partido lo ganaríamos Vale, intentamos quitar la pelota A ver si se la puedo quitar Vale, se la lleva él A ver No pongáis tontos Venga Hasta luego Vale, ya tengo el balón Sacamos A ver si le da a este muchacho Vale Ahora lo que tenemos que hacer Es irnos a su campo ¿Vale? Nos vamos a su campo Balón para Messi, por ejemplo Y amago de tiro Que es al de tirar Y al de pasar Nos quedamos aquí parados Espérate que lo voy a hacer mejor Ahí Y nos quedamos así parados ¿Vale? Se hace el amago de tiro en seco Tienes que darle al de tirar Y a la X A la vez Un amago de tiro ¿Vale? Y te quedas así parado en seco Y como veis La máquina no entra Estamos en el minuto 14 Vamos a esperar hasta el 20 Para que veáis que no entra Y luego cortaré Y volveré en el descanso En el minuto 40 y algo Para que veáis que La máquina sigue sin entrar Y que estamos en el mismo punto Exactamente y todo ¿Vale? Para que no ponen el partido entero Vaya que si no es un coñazo Pero como veis La máquina no entra Estamos en el minuto 16 Y lo dicho Vais corriendo aquí en su campo Más o menos Pues un poquito más Para allá del centro del campo ¿Vale? Vais con cualquier jugador corriendo Y le dais al Bueno, le aplieis al círculo Y a la X Tengo que mirarlo en el mando Porque no sé qué botón Círculo y X Se queda el jugador parado Y la máquina Pues no nos va a centrar Y ya podemos hacer lo que sea Mientras no toquemos el mando ¿Vale? El mando lo ponéis en la cama En la mesa O donde sea Y no lo toquéis Vale, llegamos al minuto 20 Como veis no me entra Voy a cortar ahora Y volvemos cuando Bueno, como veis He pasado ya a la segunda parte ¿Vale? Estamos ahora con Vanet Estamos más o menos igual Un poquito más Del borde del área Del rival Minuto 51 Y aquí estamos Seguimos 1-0 Y seguimos aquí aguantando Contra Otra de estos bronces ¿Vale? Van en sí ahí con la pelota Y nada Como veis Funciona perfectamente El truco A veces os van a entrar ¿Vale? A veces os van a entrar Lo que tenéis que hacer Es hacer otra vez lo mismo ¿Vale? Véis corriendo Hacéis el amague de tiro Y nada Os ponéis aquí en una posición Más lejana Y ya está Y lo volvéis haciendo Si lo vas entrando Pues lo volvéis a hacer Y así Podéis estar más tranquilito No tenéis que jugar Ni preocuparos de ganarle Ni nada ¿Vale? O sea Es muy sencillo Así que nada Volveré en unos minutos finales Ahora sí que vuelvo ¿Vale? Venga Hasta ahora Vale Como veis Se me ha cambiado de posición Ahora estoy con Messi No estoy con Mané Porque me entraron Y tuve que volver a hacerlo Pero bueno Es la putada Ella lo parcheó Y a veces te entran un poquito Y tienes que Que volver a hacerlo Pero nada Lo vas a hacer Y ya está Estás pendiente aquí Con el móvil de mientras Y lo vas haciendo En clase mundial Sí que funciona todo el tiempo ¿Vale? En clase mundial Tú te metes Lo haces Y te puedes quedar Todo el partido Que no te entra Y en leyenda Pues a veces le da el punte A veces no Ahora por ejemplo Llevo desde el minuto 70 Creo por ahí Y no le ha dado por entrarme O sea A veces entran A veces no Es seguro que le den el punto A la máquina ¿Vale? Pero si os entran Eso Lo vais a hacer Y a esperar a que os entren O que no os entren Por ejemplo Es que a mí ahora No me ha entrado Se ha quedado Desde el minuto 70 O así Sin entrarme Es lo que le dé a la máquina Depende del jugador Que esté delante También Depende de muchas cosas ¿Vale? Pues nada Ya se va a acabar el partido Vamos a ver Cómo dar los puntos Cómo cuenta la victoria Del objetivo Ahí está Que pide el final El árbitro Pide el final Y Se acaba el partido Va a salir la posesión ¿Vale? Para que veáis que he tenido El balón todo el rato A ver ¿Dónde viene esto? Aquí está 84 de posesión ¿Vale? La máquina 16 Y aquí no sé Se verán los pases Que ha dado la máquina Bueno Los pases que he dado yo Por ejemplo ¿Dónde es? Pases completados Mirad los pases que he dado O sea Y la máquina ha dado 12 6 Eso en un partido 90 minutos Eso es muchísimo más Pues nada Le damos a continuar A mí no me dan puntos ¿Vale? Porque ya he terminado Los 40 partidos De squad battle Obviamente O sea Tenéis 40 partidos De squad battle Para jugar Y que den puntos Y a partir de eso Ya nos dan más puntos Ahí arriba a la derecha ¿Veis? Donde están los puntos Pone puntos esta semana Pues abajo pone 40 de 40 Entonces ya he jugado Los 40 partidos Y os voy a enseñar Como antes habéis visto Que llevaba 0 victorias Ahora llevo a llevar una Si no la he liado Nos venimos aquí Y ahí está Progreso 1 de 6 Para los objetivos Si cuentan Aunque no nos den puntos Eso es lo que nos interesa Ahora mismo Y nada 1 de 6 Fácil Sencillo Y para toda la familia Luego habrá que hacer El de los italianos también Pero nada Bastante sencillo Lo repito así rápido ¿Vale? Por si aquí no se han enterado Nos venimos aquí A squad battle Esta plantilla Es que 68 de valoración ¿Vale? Hacemos la plantilla Son todos bronces Pues le daríamos a jugar Clase mundial Que es lo que piden O leyenda Ponedlo en clase mundial Para poder hacer el truco Más fácil Que no se entre Yo lo he puesto en leyenda Para probar Pero nada Lo podéis ponerlo En cualquiera de las dos Clases mundial O leyenda Así que nada Bueno como veis aquí en pantalla Esto ya no tiene nada que ver Con el truco de squad battle ¿Vale? El truco de squad battle Ya hemos terminado Quería comentaros Como veis El precio que vendía Cristiano Ronaldo 1.427.000 Fue la segunda vez Que lo fiché Lo vendí Bastante caro Y mirad el precio El que está hoy Hoy está Según fue Creo que estaba A 8.30 Ahora mismo Se ha bajado un montón Por si queréis Que os haga un vídeo ¿Vale? Hablando un poco Sobre el mercado Sobre cuánto será El mejor momento Para comprar Vuestros equipos Vuestros jugadores Como tipo Neymar Cristiano Mbappé Messi El mejor momento Para comprar Esos jugadores ¿Vale? Os lo voy a comentar En un vídeo Y también Os traeré Un pequeño Tradillo ¿Vale? Para ganar Moneditas Estos días Mientras llegan Los Toti Que está el mercado Un poco Chungo Como están Todos los días Baja Bueno todos los días Cada hora baja El mercado de precio De todos los jugadores Pues os traeré Un pequeño vídeo ¿Vale? Para ir ganando Moneditas Estos días Y sobre lo que yo pienso Cuando será El mejor momento Para comprar equipo Así que nada Darle like ¿Vale? Suscribiros Si os ha gustado El vídeo Del Truco Squad Battle Si queréis El vídeo este ¿Vale? Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós